Esto fue para que despierten los que ya se me andaban durmiendo, ¿eh? Y además fue una complacencia de una de nuestras amigas que nos manda un WhatsApp y que dice No estaría nada mal escucharla a esta hora. Bueno, están siempre los tiempos para... Bueno, no siempre. A veces... Que si la dejamos toda, por favor. Bueno, me apuro, te cuento y la dejamos toda, ¿sale? Este... Sé que les gusta y de veras vamos a hacer unos especiales musicales. Ya nos lo tiene prometido aquí nuestra productora desde cuándo. Únicamente música y no va a estar aquí Claudia Caballero haciendo sus comentarios. Oigan, tengo aquí un libro y estoy viendo que hay bastantes de ustedes que quieren este ejemplar. Será cuestión de que se pongan listos porque, pues bueno, hasta el día de hoy se entregan los obsequios y ya sería hasta el lunes que puedes venir por él, ¿verdad? A partir de la una de la tarde que es la hora en la que en Zona 3 se entregan las cortesías y obsequios que te hayas llevado en alguno de nuestros programas de una a dos en el edificio de Promó Medios Radio. Ahorita doy todos los datos porque, pues, tendrán que elegir aquí al azar uno de mis compañeros. ¿Cuáles son tus planes para vacaciones? Les acabo de compartir en el Facebook, en mi Facebook, cuáles son mis planes, por si quieren entrar de curiosos. Y quiero contarles que para muchos el tema descanso significa dormir. Para otros significa prenderle a la tele y casi casi fusionarte con el sillón o con la cama para, digamos que sin prisa, echarte todas esas películas que no has visto, que las tienes ahí o que te han recomendado y que no había habido el tiempo. Estarán los que descanso significa salir de su casa, ir al cine, ir a tomar una cerveza, reunirse con los amigos, ir al parque, tomar, comer, en fin. En el tema del descanso, definitivamente en el número uno, sí está el sueño, hablando de necesito dormir y voy a utilizar estos días para dormir. Me encontré un estudio, que se los compartiré, en donde habla de que el sueño, lejos de ser una actividad pasiva, es sumamente activa. Y esto creo que lo tenemos que ir cambiando en nuestro chip, ¿no? Digamos que está mal visto que la gente se quiera dormir, cuando en realidad sí tendría que ser una virtud. El cerebro en la noche sigue trabajando mientras dormimos. Durante el sueño, lo que ocurren, ya sabes, ¿no? Hay diferentes momentos en los que va cambiando el sueño y el organismo. Pero ocurren varios fenómenos muy interesantes. Primero, se produce una relajación característica por la postura. Se elevan los umbrales de sensación que nos desvinculan del medio ambiente y entonces aparece un patrón distinto de actividad eléctrica cerebral, que es lo que los neurólogos han leído y registrado por mucho tiempo en sus investigaciones. El sueño posee dos grandes etapas. No sé si tú ya sabes de esto y si lo sabes, nunca está de más recordarlo. Una llamada NREM, por su sigla en inglés, que es Non-Rapid Eye Movement Sleep, que es el movimiento de los ojos cuando estamos dormidos, que es la fase donde no es rápido el movimiento, y la otra fase que es REM, movimiento rápido del ojo mientras dormimos. Una es la que es no rápido y la otra es la que es rápido y le precede. La etapa NREM tiene, a su vez, que es la primera, diferentes fases que están basadas en el tipo de actividad en el cerebro durante la noche. Una persona normal atraviesa estas diferentes etapas alternando sueños livianos y sueños más profundos. En las primeras horas de la mañana, cuando se supone que ya está terminando nuestro ciclo de sueño, se vuelve más liviano y pasamos más tiempo en esta fase que es la del movimiento rápido de los ojos, el REM o sueño REM que le llaman. Y significa que soñamos más o es en esta etapa en la que soñamos más. Por eso resulta que podemos tener una memoria más clara en la mañana que nos levantamos y que sentimos o recordamos lo que soñamos. ¿Para qué nos sirve dormir? Sería como la pregunta que ya para muchos está contestada, pero otros no le dan tanto valor. El sueño está asociado con funciones inmunes, endocrinas, funciones de aprendizaje y de memoria. Es esencial para nosotros poder dormir si queremos estar bien emocionalmente. Si queremos tener ideas creativas y para muchos de estas vacaciones son días para recargar la pila, entonces tendríamos que ponernos y el enchufe hacia el sueño, porque el sueño nos ayudaría a consolidar recuerdos, actualizar los antiguos sobre la base de lo que acabamos de aprender, a forjar nuevas conexiones neuronales, filtrando de estas las que de plano no tienen importancia y nada más nos hacen ahí, digamos que sombra. Y saber que el cerebro dormido sabe qué información nueva es la que es suficientemente significativa como para mantenerla. Entonces, en el tema también entra la confianza. Confío en mi cuerpo, confío en mi descanso y confío en mi sueño. Ya los científicos han descubierto recientemente que estos buenos hábitos de sueño también fortalecen el cerebro a largo plazo y nos auxilian en tareas de autorreparación. O sea, que si has andado medio achacoso o achacosa, o si de plano este tema de la depresión te pegó y por eso dijiste, híjole, que me lleve yo el libro. Y por cierto, ahorita voy a dar el nombre de quien se lleva el libro, que es Jesús Mendoza. Jesús Mendoza, para que nos llames aquí a cabina y puedas pasar por tu libro. Felicidades y, bueno, suerte para la próxima a los demás. Pero espero que esta información le haya sido útil, que el programa de hoy les haya dejado la curiosidad de buscar música nueva y no quedarse nada más oyendo a Michael Jackson en Zona 3. Ya, listo. Vamos a empezar a poner esta música que estamos escuchando también hoy y que nos mueve hacia otro lugar. Que tengan unas felices vacaciones, que descansen y que sigan, por supuesto, conectados aquí en Zona 3, en el 91.5 DFM, con el reporte vial que te estaremos dando puntualmente y que, por supuesto, nos encontraremos aquí después de esto, de este fin de semana largo, el próximo lunes, en Zona 3. Un saludo, muchas gracias. Yo soy Claudia Caballero y en nombre de mis compañeros, te deseo una feliz Semana Santa.